No dudé ni un segundo cuando él me miró Solo escúchalo mi alma ya temblaba Fue tanta la locura, el gozo y la emoción Que no reparen que quito mis cargas Que tienen tus palabras, que tiene tu cruz Que alma ha perdido tu sangre losana Hoy quiero gritar pa' que se oiga bien mi voz No es de esta tierra la forma en la que me amas Y es que el cielo me espera, merece la pena La espera por verle cara a cara a él Yo prosigo a la meta, mi alma le anhela Mi muerte, mi vida me separará de él Es que el cielo me espera, merece la pena La espera por verle cara a cara a él Yo prosigo a la meta, mi alma le anhela Mi muerte, mi vida me separará de él No dudé ni un segundo cuando él me miró Solo escúchalo mi alma ya temblaba Fue tanta la locura, mi alma ya temblaba Fue tanta la locura, el gozo y la emoción Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena Merece la pena, merece la pena La espera por verle cara a cara a él Yo prosigo a la meta, mi alma le anhela Mi muerte, mi vida me separará de él Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena Y es que el cielo me espera, merece la pena